Hola, muy buenas. Vamos a seguir entonces nuestros temas gramaticales sobre esta unidad de sentirse bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre verbos con preposición. Quiere decir que algunos verbos que ya sabemos que son acciones, ¿verdad? Hablar, comer, salir. Piden que utilicemos determinadas preposiciones después de ellos. Son preposiciones, aquellas palabrillas cortas como por, de, con, para, a, ¿vale? Entonces, algunos verbos nos piden que utilicemos específicamente algunas de esas preposiciones. Hay que pensar en esto porque muchos verbos en portugués también nos piden preposición. Pero vamos a ver que muchas veces el verbo que significa lo mismo en español pide una preposición diferente de la que el portugués lo hace. Entonces, así, es importante pensar el español ya como idioma extranjero mismo, otro idioma. Aunque sea parecido, lo más común es que haya diferencias. Entonces, no hay que pensar que las cosas son así tan raras porque son diferentes. Es normal que sean diferentes porque es otro idioma. ¿Está bien? Bueno, entonces yo he puesto aquí una lista con algunos verbos. Diez verbos que son bastante comunes, que se usan mucho y que es importante que sepamos cuál es la preposición adecuada con cada uno de ellos. El primer verbo que tenemos aquí es el verbo acordarse. Acordándonos de que el verbo acordarse es un falso amigo. O sea, en portugués, acordar es otra cosa, ¿no? En español, acordarse es como recordar. Entonces, es lembrar en español, ¿tá? Así que, en español, cuando hablamos de acordarse, decimos que nos acordamos de algo o de alguien. Entonces, la preposición aquí es la de, ¿bien? La frase como ejemplo que está ahí, no me acordé de llamarte. Una cosa interesante, el verbo es acordarse. Acordándonos entonces que esta se nos indica que debemos utilizar pronombres que reflejan a la persona que hace la acción. Entonces, aquí, no me acordé, porque soy yo, yo no me acordé. Si fuera tú, tú no te acordaste. ¿Bien? Lo importante entonces aquí es que después utilizamos la preposición de. Me acordé de qué. De llamarte. ¿Vale? El próximo verbo es consistir. Como en portugués, ¿está bien el significado? Entonces, el verbo consistir nos pide la preposición en. La frase nos dice que el trabajo consiste en vender seguros. En portugués también es así, de manera que las cosas se vuelven más fáciles entonces, ¿verdad? Para que nos acordemos. Estar de acuerdo, o sea, cuando concordamos con algo. Concordar es estar de acuerdo. Sea estar de acuerdo con algo o con alguien. Entonces, aquí, estoy de acuerdo contigo. En este caso, contigo significa con más yo. Con más tú, perdón. Como en portugués, yo no digo con tú, yo digo contigo, ¿ok? También va a mudar cuando yo tengo aquí el con más yo, que vira conmigo en español. ¿Vale? En portugués también, no es con yo, es conmigo, ¿no? Entonces, en este caso aquí, nosotros tuvimos la unión de esta preposición con la persona. Pero, yo podría decir así, estoy de acuerdo con tu opinión. Estoy de acuerdo con él, que ahí ya no junta más, ¿no? Bien, ¿bien? Otro verbo es el verbo tender. Tender también va a aparecer en portugués con la preposición a. Tendemos a algo. Tendemos a reprimir la risa. ¿Bien? Y el verbo depender también tiene una preposición que ya conocemos. Se depende de algo o de alguien también. Bien, entonces aquí, depende de lo que se come. Ah, esto es al comer mucho engorda. Depende de lo que se come. Esta de acompaña entonces el verbo depender. ¿Vale? Aquí ejemplos para vosotros, ¿ah? En español, una cosa interesante es que el verbo jugar nos pide la preposición a. Importante destacar, y ya hemos visto en el nivel inicial, que ni siempre se utiliza la preposición a con el verbo jugar, ¿vale? Hay países, sobre todo de América, que no utilizan. Entonces yo digo jugar, fútbol. Pero, en teoría es más común, debería ser, la gramática pide que se utilice la preposición a con el verbo jugar. De manera que cuando juego, juego al baloncesto. Pau Gasol, que es un atleta español, juega al baloncesto. Taís, pero no era a. ¿Por qué está al? ¿Por qué yo tengo que unir a más el? Porque baloncesto es un deporte masculino. Si fuera un deporte o algo femenino, yo diría jugar a las cartas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo tengo siempre que pensar, si es un deporte o un juego masculino, jugar al. Si es un deporte o un juego femenino, jugar a la, en plural, a las. ¿Está bien? Entonces siempre pensar en esta cuestión de cambiar ahí, entonces, el género. ¿Vale? Confiar. Se utiliza también confiar en. Sé que puedo confiar en ti. Aquí, el tú sufre un cambio también. Acordándonos así, que tú y yo sufren cambios cuando utilizados con preposiciones. Como era, conmigo y contigo, aquí va a ser en mí y en ti. Ok? A gente no fala, você confía en yo. Você fala, você confía en mí. Ela confía en ti e não ela confía en tú, né? Então, essa mudança do yo para mí e do tú para ti, com algumas preposições, também vai acontecer no espanhol. Discutir. Discutir. Se usa discutir con, con alguien. Entonces, discute mucho con su pareja, o sea, con seu parceiro, con seu companheiro. Dedicarse a, se dedica a algo. Entonces, lleva años dedicándose a cantar. ¿Vale? En español, enamorarse de alguien. Entonces, se enamoró de ella enseguida. ¿Vale? Entonces, pensar ahí que este verbo es diferente. Apaixonar-se por, en español, enamorarse de. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos estas preposiciones. Porque lo que va a pasar algunas veces es que un verbo puede cambiar de significado de acuerdo a la preposición que le acompaña. En portugués esto pasa también. Este ejemplo, primer ejemplo aquí, también ocurre en portugués. Mire, el verbo reírse. Cuando decimos reírse de, reírse de alguien, quiere decir burlarse de esta persona. ¿Verdad? Como tirar sarro mesmo. Ahora, reírse con alguien, quiere decir divertirse con esta persona. En portugués también es así. Si yo río de alguien, yo estoy riendo de esta persona, tirando sarro. Si yo río con alguien, quiere decir, oye, nosotros estamos nos divertiendo juntos. ¿Ok? Entonces, los ejemplos aquí. Lo mejor es reírse de uno mismo. O sea, es mejor que usted, tirar sarro de usted mismo, que usted ría de usted mismo. Cuenta muy bien los chistes, las piadas. Nos reírsemos con él, o sea, en la compañía de esa persona. Nos nos rímos, nos divertimos con esa persona. ¿Ok? Bueno, también el verbo hablar. Cuando viene sin preposición, él significa expresarse, claro, ¿no? Al teléfono, Luis, no para de hablar. Habla mucho, ¿vale? Hablar de significa referirse a un tema o a una persona. Entonces, hablamos del trabajo, de nuestros amigos, ¿vale? Acordándonos aquí que cuando tenemos la de con él, tenemos de él. ¿Bien? Hablamos del trabajo. Si fuera femenino, no se une. Hablamos de la escuela. Esto también nivel inicial ya hemos visto, ¿vale? Otros verbos que cambian el significado. Mira el verbo creer. Creer a significa que alguien, confías que alguien dice la verdad. Entonces, creer a. Creer en significa confiar en la existencia de algo, exactamente. ¿Vale? O también significa confiar en la valía de algo. Yo creo en ti. Cuando alguien dice, ah, acredito en usted, también significa que a persona acredita en tu valor, acredita que usted puede ir adiante, ¿no es? Y en español también. Entonces, cuando yo confío que alguien está hablando la verdad en aquel momento, yo digo así, creer a. El juez creyó al testigo. Yo le creí. O sea, yo creí a él. Creí que en aquel momento hablaba la verdad. Ahora, si yo creo que existe algo, también puedo utilizar creer en, creer en Dios y en otras cosas. Creer en los extraterrestres. ¿Vale? Y cuando damos valor a algo, también creemos. Mi jefe creyó en mí desde el principio. O sea, supo que yo tenía capacidad para desarrollar. ¿Vale? También tenemos ahí el verbo pensar, con dos preposiciones. Pensar en y pensar de. Pensar en es cuando pensamos en algo o alguien. Quiere decir que nos acordamos de esta persona. Entonces, sigo pensando en ella. O sea, me acuerdo de ella. Entonces, ah, yo continúo pensando en ella, que yo lembro de ella aún. Pensar de algo o alguien quiere decir opinar. ¿Qué piensas de su último disco? 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 Pensar en la situación de acordarse y de opinar. ¿Vale? ¿Sí? Desta forma, tenemos un ejercicio, entonces, para practicar. Hay que pensar que preposición sería mejor. en cada una de estas frases de estas frases damos la pausa para hacer este ejercicio y después volvemos para corregirlo ¿vale? pues muy bien yo voy a poner todas las respuestas aquí y después leo cada una de las frases ¿está bien? entonces vamos a ver en de la letra C a la letra D con la letra E al la letra F con G D H en I D y J en entonces leemos ahora las frases él solo piensa en su pasado o sea se acuerda de su pasado la preposición pensar en algo ¿qué piensas de la amiga de Teresa? cuando utilizamos el pensar con en con de perdón queremos hablar de opiniones ¿cuál es tu opinión acerca de esta amiga? ¿vale? la letra C me encanta jugar a las cartas que es la preposición entonces del verbo jugar a él discute con su socio continuamente se discute algo con alguien bien se dedica al baile flamenco bien dedicarse a algo estoy de acuerdo con él en casi todo bien lleva tiempo hablando de esto o sea acerca de un tema específico es difícil confiar en la gente María se ha sin la acentuación enamorado de Javier entonces el verbo enamorarse de se ha enamorado de Javier se apaixonó por Javier el productor creyó en Amenábar desde el principio ¿bien? creyó en alguien ¿vale? entonces chicos vamos a tener todavía más clase una más con contenido de gramática para después seguir con textos ¿bien? entonces hasta luego nos vemos la clase que viene